Y bienvenidos a un nuevo video chicos, y al día de hoy nos encontramos de nueva cuenta en una nueva review de un nuevo mod para la versión 1.12 de nuestro minecraft Y pues realmente es un mod antiguo, pues no tan antiguo que lo han actualizado para esta versión Y pues el nombre del mod no lo recuerdo, pero pues básicamente o sea, es algo de puertas Y pues eso, el mod nos va a agregar un montón de puertas, entonces pues como siempre les recuerdo no olviden dejar su like, su comentario Vamos a pasar a ver este fantástico mod que está ya en la versión final, bueno no creo que está en la versión final Pero vamos a ver de qué trata este mod, así que para ello vamos a nuestra casita de minecraft A nuestra casita de las reviews para mostrarles de qué va a tra... Ah que sé, que lo vieron eh, pues ya están empezando a ver un poquito más lo que van a hacer este mod Estas son puertas convencionales de acá, o sea esta dice rotativa, que eso se puede cambiar eh, mucho ojo Esta es una puerta normal, pero una puerta normal, normalmente se abre de golpe sabes, sin mucha animación Pero este mod pues básicamente les va a poner animaciones, está genial, o sea ustedes me pueden decir que no Pero está genial, o sea es un poco muy realista, bueno ni tanto pero pues es realista Entonces vamos a pasar a nuestra área de reviews para empezar a ver este fantástico mod Este mapa está hecho por mi por cierto, genial me encanta este mapa Y bueno pues este mod nos va a agregar básicamente todas estas puertas Y la mayoría son crafteables, o sea que se pueden craftear, hay unas que no Pero pues ya creo que no las necesitas craftear en un mundo normal, así que es entendible Pero bueno vamos a empezar, aquí no, empezando viendo que el mismo mod nos vuelve a repetir las puertas normales Y las vallas, pero pues eso es básicamente porque pues realmente si es algo nuevo Porque, o sea tú pones las dos puertas y pones una presupplate y pues se van a abrir las dos sabes, así con animación Entonces también puedes poner incluso unas vallas, normalmente una valla pues abre de golpe Pero pues mira, así una sola y si pones dos se van a abrir así, o sea Estas son las nuevas animaciones de las puertas que ya habían en Minecraft Y ahora vamos a proceder a ver lo nuevo que han agregado Primero que nada pues han agregado estas puertas con vidrio Mira, que se abren, siempre pasa igual, bueno para eso voy a preparar esto Entonces vamos aquí y pues como pueden ver pues si pones las dos juntas se abren para los lados Tal cual como en una tienda Entonces pues ya nada más tú tendrás que poner tus placas de presión y pues se van a abrir solas y cerrar Así con una animación super guay Y pues también vamos a tener las de Iron como lógicamente debe haber siempre Y pues ambas tienen crafteos, es un crafteo bastante sencillo El color es el mismo, da igual la madera Y el otro es con Iron y pues te da tres puertas Que más necesitas por tres de Iron Y bueno, entonces vamos a pasar a las siguientes puertas Tenemos esta que es de prisión, la de laboratorio y la de factory Aunque pues también vamos a ver la de Snohi Que esta viene siendo como una japonesa o algo así Y así es como de un dojo japonés Entonces esta también se puede craftear lógicamente Esta se craftea con papel y con madera Tal cual como las puertas de Japón Es muy realista También tenemos las de prisión Que estas no se van a abrir con la mano obviamente Porque si no el prisionero se escaparía Pues abren con redstone o con una señal de redstone Estas se craftearían obviamente con barras de hierro Y bueno, pues si alguien no sabe Cómo se craftea una barra de hierro Pues así Y también vamos a tener la de laboratorio La de crafteo así Esta es más así como que tú dices No, pues esta no se abre con la mano Ah, no, sí que se abre con la mano Pues se abre con redstone y con la mano Ahí se cierra Pero pues queda genial, queda genial Y una de las que más me gusta es esta La de la fábrica Como es fábrica, dice que es Se craftea así Y pues me encanta cómo se abre Porque se divide en dos Y ya te deja pasar directamente Es de mis favoritas Hay más, hay más Hay más que me encanta Te vamos a quitar estas puertas Y pues ya estamos viendo un avance Hasta el momento todo se craftea También tenemos nuevas trampillas Lógicamente Y la animación a la trampilla También va a cambiar Ahora es más suave la animación O sea, no es de golpe que pasa luego, luego No, ahora tiene como una transición las trampillas Y se nos va a agregar más trampillas Vamos a quitar todo esto Y vamos a ver las trampillas Esto es la siguiente review No sé, volvemos a poner esto por aquí A ver si agarramos todas rápidamente A ver si lo hacemos rápido Y pues nos va a agregar nuevas trampillas Esta sería Se craftea con puertas A ver mucho ojo Esta es como así Y que se abre Muy, 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 muy Ope, muy Muy bien Esta se craftea así Es la típica normal Sabes, pero O sea, estas son como Ah, me mareo En Minecraft pues no hay trampillas De todos los tipos de madera Entonces pues agregaron trampillas De todos los tipos de madera Y acorde a como son las puertas Aunque pues claro No están tan bien adaptadas Pero se aprecia Se aprecia Si haces una casa con madera jungla Pues te va a servir Obviamente Y ahora vamos a pasar con estas Que no son puertas comunes Y corrientes Vamos a agarrar dos de estas Y pues estas van a ser Como, como puedo decirlo Como, de donde son estas Bueno, no sé No recuerdo donde era esta Como de tiendas de campaña Son estas puertas Las tuyas de derecho Y mira como se abren O sea, como de allá de India Bueno, no recuerdo donde eran Estas puertas Bueno, que ni son puertas Para cerrarlo es muy extraño Porque tienes que darle justo aquí En la orillita Y ya se abre Se cierra pues Y bueno, pues esta sí Que nos da de todos los colores Y esta se hace con pura lana Entonces pues si eres pobre Pues te puedes hacer unas cortinas ¿Le puedes combinar dos colores? No, la respuesta es no Se tiene que hacer de un color Para que se abran las dos Y funciona perfectamente Y bueno, pues En situ hace que Se craftean con lana Dependiendo del color Y bueno, pues está fácil Vamos a pasar con otra de mis favoritas Esta es la Salon Door Esta Salon Door, ¿no? Esta no necesita De las De estas cosas De las Presupplies Y bueno, pues ya Creo que saben De lo que es esta puerta Es del antiguo oeste Del viejo oeste pues Pero esta no se abre Me irás Y esta no se abre Efectivamente No se abre con la mano Porque Nada más tienes que pasar Y se cierra automáticamente Esta no es mi favorita No No es mi Es mi segunda favorita Puerta de este mod Pero es que está genial O sea, porque tú pasas Y se abre Y puedes pasar otra vez Y se sigue abriendo Está genial Está genial Esta puerta Y pues esta se craftea Así de esta manera Con madera y palitos Nada costoso Lo puede hacer cualquiera Y ahora si pasamos Con lo grande Primero que nada Vamos a ir con lo grande Como digo Vamos a ver esta cosa Esta se llama Rusty Mad Y esto no lo puedes Malización Que le Esto no lo puedes usar O sea, ya lo probé De mil maneras Dándole el techo Arriba En un área así Bueno, así como Ay, ay, ay Ya se que es Ya se que es Es como Oh, oh Está genial Está genial Oh, pues ya es que No había entendido que era Es como el de un submarino Está genial Se pone arriba Es como una trampilla Ah, con razón No la podía poner Entonces la abres Oh, oh Está genial Está genial Ya, ya sé que Ya sé que Rompí el ese Malización Bueno, entonces pues Esta se craftearía así Con un Rusty Mad Que se craftea así Y esta Está sencillo Y por último Tenemos las dos puertas Gigantes Estas son gigantes Se los digo ya Y estas no se craftean Literalmente Mirad Estoy presionando La tecla del Para hacer el crafteo Y no tienen ahí Esta tampoco tiene nada Y de una vez Vamos a seguir agarrando Las otras Siguientes cosas Que vamos a ver Esto Aún no sé Cómo se usa Pero Supuestamente Es para crear Tus propias puertas Porque Mira La interfaz Te dice No, pues propiedades Que puedes cambiarle En movimiento Que se necesita Redstone No sé cómo usarlo Literalmente Pero yo creo Que con las puertas Que ya trae el mod Es más que suficiente También está Esto que es El Garage Door Que esto nada Se usa con Redstone Es como para hacer Una puerta Oh ya Es que esto se combina Así Mira Se combina así Y es para hacer Literalmente Pues es Ah Es que este se activó Porque aquí hay señal De Redstone Y por eso se activó Después lo quitamos Entonces vamos a ponerlo aquí Que no creo que haya Redstone Entonces pues esto es Para un Garage O sea Si es un mod de carros De vehículos Súper raros En Minecraft Obviamente Pues puedes poner esto Puedes poner al lado No sé Una Así A ver Yo le estoy dando ideas No me critiquen Por favor Ahí puedes poner un botón Por ejemplo Puedes poner cualquier cosa De Redstone Pones un botón Aquí ya se abrió Porque está arriba Una lámpara Y la lámpara Pues se enciende correcto Entonces ponemos el botón Y mira como se abre Y pues está genial Está genial Entonces ya nada Metes tu auto Y la cierras Y entonces pues esto Se cargara así No es tan complicado Igual que todo O sea Es fácil Y bueno También tenemos Como decía Las puertas gigantes Que esta es como La puerta de una mansión Toda fea Pero que se la va a hacer Si haces una mansión En Minecraft Pues te sirve Entonces te das clic derecho Y pues naturalmente se abre Esta no funciona con Redstone Que yo pensaba que sí Ahorita que la estaba probando Y no No funciona con Redstone No funciona con Redstone Mira Les pongo esto aquí Bueno A ver A ver Si se dejas de De poner eso ahí A ver Ahí A ver Mira No funciona con Redstone Entonces nada Funciona con la mano Y pues está bien Para una casa de cuarzo Una mansión Y también tienes La puerta medieval Que es como un puente Pero que se sabe Diferente Y también está genial Y se agradece Y pues Tienes esta que ya la mostré Que es como de un submarino A ver Si la puedo poner en algún lado Ahí Agradecería Y hasta Tiene sonidito Y bueno Pues vamos a ver Ahora sí La última puerta Que es la que más me gusta Nada La última Pero esta es la que más me gusta Es como la puerta De un submarino Pero las que hay ya O en un barco pues Entonces pues esta se abre así Mira Y todo épico Hasta deja esto aquí arriba Entonces todo épico Y la última puerta Pues sería esta de acá Pero bueno Esto sí se puede craftear así Y la última sería La Haytek Door Que se craftea así Esto puede ser crafteado así Y pues es como una puerta De Super tecnológica Le das clic aquí En circulito Y se abre Aquí podemos hacerla Al circulito Y entrar a nuestra base Ah no Que se cierra Con Redstone Y pues vamos a entrar A nuestra base Esta ocupa 3x3 Mucho ojo Que ocupa 3x3 Y al ocupar 3x3 Lógicamente No cabe en cualquier casa Pero pues igual se agredece Y entonces pues Ya vamos a ver Un ejemplito Aquí rapidito No pues supongamos Que tenemos esto Esta trampilla No pues vamos a entrar Al refugio Pues entramos al refugio Vamos a bajar Supongan viendo Que estabas abajo Abrimos nuestra puerta De guarida secreta Y tarán No hay nada Porque todos se murieron Y se comieron aquí Todo sad Pero bueno En si ese es el mod Creo que esta bastante bueno Yo lo usaría En una serie Tal vez haga un pack De mods Con este mod Pero vamos a esperar Que salgan más mods Y después Ahora si que Si hacemos un pack Un pack de mods Y pues bueno Yo lo voy dejando por aquí Espero que les guste Ah no Vamos a pasar a la instalación De este grandioso mod Que me encanta A Ahora En lo que se cierra Ahora si vamos a la instalación Y bueno chicos Ya estamos aquí En la página del mod Como siempre Los enlaces estarán En la descripción del video Tanto el enlace Para la página del mod Para este mod Tanto el enlace Para el forje Y el enlace Para el mod Con el cual Podrán ver los crafteos De absolutamente Todos los itens Bloques de mods Se llaman Y de todo en general Y de todo en general Y bueno pues Estamos aquí En la página El nombre es Malicisdoor Que se me había olvidado Custom doors No se dice aquí Pero es Malicisdoor Para la versión 1.12 Y efectivamente Yo lo estaba usando La 1.12 Si no No les diría Que es para esta versión Nos pone una pequeña explicación Básicamente Todo lo que les dije Y también Nos pone un pequeño Tutorial Que estaría bien Que se los vieran Si saben un poco Inglés Porque les explico Un poco más Lo que viene siendo La creación de puertas Yo nada les explique Superficialmente Lo que trae el mod Pero de todos modos Ya está muy completo Con lo que trae en si Y bueno pues ya Si quieren hacer Sus propias puertas Pues pueden mirar Algún otro tutorial Y bueno Para descargarlo Es bastante sencillo La vamos Aquí La vamos en conservar Cuando se nos termine Descargar No le hace ningún Daño a nuestra PC Y también Le vamos a dar A este otro enlace Aquí Que nos descargara El mod principal Cuando se nos termine Descargar Le damos en conservar Presionamos las teclas Windows más R Y le damos el mensaje Por ciento AppData Por ciento Le damos en aceptar Entramos a .minecraft Luego a mods Y aquí vamos a meter Los dos archivos Que nos acabamos de descargar Y ya estará totalmente Utilizable Este mod Para nuestro fantástico Minecraft 1.12 Y pues en si Esto sería Todo el tutorial Todo el La instalación Como siempre Espero que les haya gustado Y como siempre Dejen que queden Dejar sus likes Comentarios en la suscripción Yo lo dejaré Por aquí Con este grandioso mod Y nos veremos mañana Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!